Inició la intervención de la glorieta María Mulata, sentido norte-sur, sobre la avenida Simón Bolívar. Este proyecto busca mejorar la red vial y rehabilitar la infraestructura de una de las zonas con mayor flujo vehicular en Valledupar. La intervención también beneficiará el transporte público y optimizará la seguridad de los peatones. Asimismo, contempla la adecuación de la glorieta Los Gallos y la carrera 19 entre las calles 16 y 16C en pavimento rígido. Este plan de infraestructura busca mejorar el flujo de los vehículos y la seguridad en la zona. Desde la medianoche de ayer martes, el consorcio Los Gallos comenzará la implementación del plan de manejo de tráfico, PMT, en las glorietas María Mulata y Los Gallos en Valledupar. Según informó el ingeniero José Arenas, especialista en tránsito y responsable del proyecto, las obras físicas iniciarán hoy miércoles, tras la adecuación vial preliminar que incluye cierres, cambios de sentido y habilitación de rutas alternas. El plan, diseñado en coordinación con la Alcaldía de Valledupar y la Secretaría de Tránsito, busca minimizar el impacto vehicular durante la intervención que durará alrededor de unos tres o cuatro meses. La clínica Laura Daniela, ubicada en la zona intervenida, no verá afectado el acceso de ambulancias ni el suministro de insumos esenciales como oxígeno. Arenas aseguró que la calzada hacia el norte permanecerá operativa, al igual que las rutas de acceso a otros puntos clave como el éxito. El plan también incluye señalización con códigos QR en puntos estratégicos para que los usuarios accedan a información detallada sobre desvíos y avances del proyecto. Además, se han difundido comunicados y videos informativos en medios locales. En respuesta a las preocupaciones de comerciantes afectados, se llevó a cabo ayer una reunión de socialización en la sede del Cuerpo de Bomberos, donde se abordaron inquietudes sobre el impacto económico y las medidas paliativas. Valledupar, para mejorar el tráfico en la ciudad se van a intervenir las glorietas, los gallos y María Mulata. Aquí te contaremos cuáles son las rutas que deben seguir para llegar más rápido a tu destino. La intervención por parte del Consorcio de los Gallos en la obra que ejecuta el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar-Rasiva será en la carrera 19 entre calles 16 y 16C, lo que inhabilitará el tráfico y afectará los siguientes tramos. Pon mucha atención y toma atenta nota. Para quienes conduzcan en sentido oriente hacia occidente, se habilitará la calle 14 en un solo sentido, desde el semáforo de la calle 14 con carrera 15 hasta llegar al patinódromo. La carrera 19A con calle 14 funcionará solo en sentido norte hacia el sur y se dispondrá un paso en la calle 16 que conectan nuevamente con la carrera 19A, a la altura de la estación del Cuerpo de Bomberos. Luego, podrás continuar en sentido norte hacia el sur hasta llegar a la calle 18 o la esquina de la cárcel judicial para empalmar con la carrera 19. Para los que transitan desde el edificio de la Gobernación del Cesar hacia Almacenes Éxito o la Glorieta María Mulata, ahora deberán cruzar en la calle 16 y desviar por la carrera 17, solo en sentido sur hacia el norte hasta el palmar con la calle 14. Y si vienes desde la Glorieta Los Gallos en la calle 16C con carrera 19D, solo puedes transitar en sentido oriente occidente hasta la altura de la Iglesia Inmaculado Corazón de María en el barrio Dangón. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la Central Mayorista de Abastos de Valledupar, Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Mercabastos, la Central Mayorista de Abastos de Valledupar.